Carnalazos de mi vida, bienvenidos una vez más a un nuevo video de la onceava dimensión. Espero que hayan pasado unas estupendas festividades y que no tengan depresión post Halloween. El video de esta semana quería hacerlo un poco especial, ya que la semana pasada la dediqué a hablarles sobre Halloween. Bueno, ahora quería hacer un video un poco más referente a temas nacionales, ya que también pasó el Día de Muertos. Y aunque ya sé que la fecha ya pasó, pues como les dije, este tipo de celebraciones no son solamente de un día, son un estilo de vida. Así que me dije, ¿por qué no hacer un top de las 10 películas de terror mexicanas que yo considero son esenciales para introducirse en este género? Que ha sido bastante descuidado en nuestro país y que sin embargo de vez en cuando nos ha dado auténticas joyas. Así que sin más preámbulos, este es el top 10 de películas de terror mexicanas. En la posición número 10 tenemos a satánico Pandemonium de 1975, una verdadera pieza de colección dentro del Sexploitation mexicano. La película habla sobre una monja que es poseída por Satanás en un convento, y como a partir de ese momento ella ya no es dueña de su cuerpo, y comienza a llevar a cabo una serie de acciones bastante perversas, entre las que se incluyen escenas de sexo, escenas de lesbianismo y escenas de asesinatos. Y así ya sé, la premisa suena genial. El rodaje se llevó a cabo en conventos reales, y las extras que aparecen en el filme son prostitutas que fueron contratadas en un burdel, y ese único dato debería ser suficiente para picarte la curiosidad y que la vayas a ver. Es una producción que juega mucho la polémica con la religión, especialmente considerando que México es un país sumamente católico. Una polémica que en ocasiones se siente algo forzada, y así como hay momentos de gran brillantez, hay otros que son netamente ridículos. Aún así yo creo que vale la pena mucho mucho darle una checada. La posición número 9 se la queda Mil Máscaras contra los vampiros de Coyoacán de 1974. Mil Máscaras, un luchador que tuvo su mejor momento por ahí de los años 60 y 70, y que llegó a estar a nivel de El Santo y Blue Demon. Y si bien a la postre no tuvo el legado de estas dos grandes leyendas del cuadrilátero, lo cierto es que en cuanto a talento y carisma no les pedía nada. Su filmografía fue un poco más corta, aunque también un poco más sustanciosa. Yo creo que su mejor trabajo fue precisamente este, Los vampiros de Coyoacán, en donde hace manguerna con Super Sam. Es un trabajo que tiene todos los elementos que debe tener una buena película de luchadores, incluyendo los paupérrimos efectos especiales, una historia bastante accidentada, una producción un tanto chafita. Es una película hecha con muchas ganas, aunque con muy poca técnica, pero precisamente ese es su gran atractivo. Posición número 8, El Ángel Exterminador de Luis Buñuel de 1962. Ahora, antes de que empiecen a mentar la madre de que por qué pongo a un genio como Buñuel en una posición tan baja, tengo que decirles que yo tengo un conflicto con los trabajos de Buñuel y de Jodorowsky. Ya que en muchos de los conteos de las mejores películas de terror mexicanas, se incluyen varios trabajos de estos dos directores, y si bien fueron grandes artistas y grandes visionarios, yo no creo que sus trabajos hayan sido tanto de terror, creo que se desenvuelven en otro tipo de géneros. Aún así, esta específicamente, El Ángel Exterminador, creo que sí tiene los suficientes elementos para incluirlo en el top. Después de una fiesta de alta alcurnia, los invitados se dan cuenta de que no pueden salir de la habitación en donde están, y a partir de ahí Buñuel hace una mordaz satírica crítica hacia la naturaleza humana y hacia las actitudes de las claves altas. La escena final también es una verdadera belleza. Buñuel, un gran artista que durante su etapa en México hizo grandes trabajos, únicamente por mencionar algo, los olvidados. En la posición número 7 tenemos un clásico de clásicos, El Santo contra las momias de Guanajuato. Ahora bien, yo no creo que esta sea la mejor película del santo, ni tampoco que sea ni de lejos la mejor película de luchadores, sin embargo la incluyo por el gran legado que ha dejado. Es una película que a pesar de ser bastante accidentada, de tener unos efectos especiales bastante dudosos, de tener una historia un poco mal contada, se ha ganado el cariño del público. Y se ha vuelto un referente obligado de este subgénero en nuestro país. Otro aporte de este filme es que fue la primera vez en que pudimos ver a la Santa Trinidad del cine de luchadores juntos, El Santo, Blue Demon y Mil Máscaras, aunque El Santo únicamente aparece al final. Quizá no sea lo mejor de lo mejor, pero es El Santo contra las momias de Guanajuato, papi, tenía que estar aquí. La posición número 6 se la queda Más Negro que la Noche de 1975, película escrita y dirigida por Carlos Enrique Taboada, el gran genio del cine de horror mexicano. Para ese momento Taboada ya había dirigido otras dos películas de terror que fueron bastante importantes en México, así que ya estaba curtido en este género, y ya había consolidado lo que sería su estilo de horror gótico, con estas ambientaciones realmente angustiosas, ofreciéndonos lo que fue su trabajo más sangriento y más oscuro, que en algunos momentos inclusive muestra un acercamiento al género Sleyshire, una historia sobre venganza y sobre fantasmas, clásicos temas en el cine de terror de Taboada. En la posición número 5, el cine de luchadores vuelve a hacer aparición, Santo contra las mujeres vampiro de 1962. Dentro de la extensa, extensa filmografía del santo, hay algo para todos, podemos encontrar desde producciones enfocadas a un público adulto, como fue esta famosa película del vampiro y el sexo, hasta producciones hechas para niños, como fue el santo contra Capulina. También en el aspecto económico, podemos encontrar muchas, varias películas que fueron hechas literalmente con dos pesos, como fue el santo contra los zombies, el santo contra la hecha diabólica, y un largo largo etc. Sin embargo, de vez en cuando el santo tuvo la oportunidad de grabar con un presupuesto un tanto más acercioso, expectable, y este fue un ejemplo claro de eso, Santo contra las mujeres vampiro, una estupenda muestra de lo que sería el cine de horror gótico mexicano. La escena climática de la lucha del santo contra la reina de los vampiros, es un clásico referente del cine de clase B mexicano. Definitivamente, una estupenda película. Aunque no lo crean, hubo una época en la que el cine de horror mexicano estaba bien hecho. ¿Por qué? Porque los directores mexicanos recibían influencias de los directores europeos, y copiaban lo que tenían que copiar, no como ahora, que únicamente copiamos lo peor de lo peor de Estados Unidos. Y un ejemplo claro de esto es esta película, El vampiro, de 1957, con el gran Abel Salazar en lo que sería el papel que lo llevaría a la inmortalidad. Una de las pocas producciones mexicanas de horror con una proyección internacional, que ha sido reconocida por su ambientación y por su historia. Y que se ha vuelto, con toda justicia, una película de culto. Y ahora sí, chan, 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 llegamos a los tres primeros lugares. Antes de hablarles sobre lo que yo considero son las tres mejores películas de horror mexicanas, quisiera hacer unas cuantas menciones honoríficas, sobre otras películas que también son muy buenas, pero que no lograron entrar al top. En primer lugar quiero mencionarles a Macario, una película que no es tanto de terror, pero aún así se ha vuelto un clásico referente, y yo creo que es una estupenda historia que vale la pena verla. El topo de Jorodowski no entró al topo en la misma razón por la cual el trabajo de Buñuel quedó una posición tan baja. Aún así, digamos, por lo perturbador de su propuesta, yo creo que este trabajo de Jorodowski merece ser visto. Cien gritos de terror, una estupenda película, bastante desconocida, no sé por qué, está dividida en dos partes, son dos historias, la primera con un final bastante satisfactorio, pero la segunda es la que se lleva a las palmas, una ambientación realmente angustiante, con un final perturbador y oscuro, y algunos momentos de verdadera poesía visual. El escapulario, otra estupenda película de terror, también que nos cuenta varias historias, y cuyo, digamos, línea unificadora de esas historias, es una madre que está moribunda y cómo le cuenta a su monje confesor la historia de su escapulario, y cómo este escapulario fue pasando a cada uno de sus hijos, y los eventos sobrenaturales que rodieron a este objeto, uno de los mejores finales que puedan ver. El libro de piedra, de Taboada, otra estupenda película sobre venganza y sobre fantasmas, este gran director, hace algunos años hizo un remake, así como de la mayoría de las películas de terror que valen la pena de Taboada, una verdadera porquería, no las vean. Vacaciones del terror, híjole, hasta si véanla, por lo menos una vez, cómo chingados no mi Pedrito Fernández haciéndola de cazafantasmas. Y ahora sí llegamos a la crema innata del horror mexicano, la posición número 3 se la queda a Lucarda, de 1978, dirigida por Juan López Moctezuma, un gran colaborador de Jorodowski durante su etapa mexicana. La película es sobre vampirismo, pero un vampirismo bastante particular, que maneja una visión más erótica, más sangrienta, más lesbiánica y más satanista. Señores, ¿qué más se puede pedir? Tienda Romero, como a Lucarda, está súper ultra mega sensual, con ganas de meterte a la pantalla y decirle, hija, chúpame lo que quieras, cuando quieras. Se nota la influencia de Jorodowski en esta película, ya que si bien juega el mismo juego que Satánico Pandemonium, a Lucarda tiene una visión más artística, más clavada, más surrealista. Efectivamente, estupenda. Una película redonda. Gracias a Internet es que películas como esta, y especialmente esta, ha sido redescubierta, no sé por qué especialmente esta. Bueno, sí sé, por las escenas obvias del lesbianismo, que les encanta al público juvenil. La posición número 2 es para El esqueleto de la señora Morales, de 1959, una de las grandes obras de la época de oro del cine mexicano. Se ubica en la posición número 9 de la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano, y no es para menos, y es que desde que empieza, la historia te atrapa. Personajes estupendamente trabajados, una ambientación gloriosa, una historia sobre venganza, sobre intrigas, sobre engaños, digamos, tiene todos los elementos para hacer una buena película. Con unos actores de gran talla, una historia genialmente contada, que realmente te la crees, que realmente te identificas con los personajes, y un final, señores, de envidia realmente, que no le pide nada a las grandes producciones de esos años. Y ahora sí llegamos a lo mejor de lo mejor, la mejor película, en mi opinión, del cine de horror mexicano, en 1968, y de la mano de ¿Quién más? Carlos Enrique Taboada, Hasta el viento tiene miedo. Una película que se ha vuelto un clásico de clásicos, y que todos los años, en Día de Muertos, es transmitida en televisión. Al igual que la mayoría de las películas de horror de este director, es una película sobre fantasmas y sobre venganza. Quizá no sea lo más original, pero el estupendo manejo que hace Taboada, tanto de las ambientaciones, de los personajes, del desarrollo de la historia, de cómo la va contando, es lo que vale la pena. El uso del viento como un personaje más, fue algo bastante visionario, y que no se había visto desde hace mucho tiempo. Las actrices, si bien no son de lo mejor, hay unas mejores que otras, la verdad es que cumplen su papel, pero sí, esta película es un hijo de su director, le debe todo a su director, a su gran visión, a su gran manejo del guión, y de la producción, y de matices, de colores, de iluminación. El final es simplemente estupendo, esta boada en todo su esplendor. Posición número 1. Y con eso terminamos, el video de esta semana, si te gustó, ya te sabes el protocolo, dale like, suscríbete, compártelo, y ayúdame a hacer este proyecto más grande. Mi nombre es Abel Gómez, desde la onceava dimensión, nos estamos viendo la próxima semana. ¡Gracias!